El Señor, quien es tu Dios de corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, como a ti mismo, amor es toda humildad, amor es la sinceridad, amor es solo hacer el bien, y a un lado el mal, amarás a el Señor, quien es tu Dios de corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, como a ti mismo, amor es aceptar a Dios, como el naviar, que se dio por mí, en la cruz, por mi salvación, amarás a el Señor, quien es tu Dios de corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, como a ti mismo, todo lo puede el amor, que echa fuera el dolor, cuando hay amor, no hay temor, puedes creer, amarás a el Señor, quien es tu Dios de corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, como a ti mismo, y a tu prójimo, como a ti mismo, 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 como a ti mismo,